Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de Mauro en Destino, querido. Bueno, vamos a arrancar rumbo a la ciudad de Aguascalientes, a la ciudad de Machu Picchu. Esto se hace por tren, yo elegí la opción de tren. Hay dos o tres opciones para poder hacer, la más clásica es la de tren. Y la idea es quedarnos una noche en la ciudad de Machu Picchu antes de hacer el ascenso. Estamos en Cusco en este momento, el aire siempre falta en Cusco. Lo interesante es que el otro día estaba charlando con una persona acá que me decía a los locales también nos falta el aire, así que me sentí un poco mejor, ya un poco más aclimatado. Sean todos bienvenidos. Ahora sí, arrancamos un nuevo video. Dale, dale que nos vamos para Machu Picchu. Voy caminando en la cuadra del Jardín Sagrado por la Avenida del Sol y de esta mano se encuentra la oficina de Inca Rail. Alguno va a decir, Mauro, ¿por qué elegiste Inca Rail? Porque de los trenes era el más barato, por eso lo elegí. Yo sé que alguno me va a decir, che, pero tenías la posibilidad, si querías barato, de hacerlo por hidroeléctrica. Pero no, quería la experiencia de llegar en tren. El servicio que compré es el denominado bimodal. O sea, salís de la oficina de Inca Rail rumbo a Ollantaytambo en van. En el camino tenés una parada de 5 minutos en el mirador Raschi o mirador Guaylabamba. Que además de poder comprar alguna artesanía local, contemplás una postal única de esta parte del Valle Sagrado. ¿Volvemos a la ruta? El camino a la estación de trenes nos lleva por un zig-zag con vistas increíbles a Urubamba, en una bajada de varios kilómetros. Para por fin llegar a nuestro destino. Ollantaytambo. A unos metros de la estación, Inca Rail tiene su terminal de arribos para las van. El lugar tiene un buffet y dos amplias salas de estar con muchos enchufes y pocos baños. Mi espera fue corta y enseguida salimos rumbo a la estación, que está muy cerca. Mi expectativa era muy grande. Había sacado los tickets casi dos meses antes, entendiendo la alta demanda que hay. Cosa que te recomiendo hacer sin dudas. Primero, chequea horarios y disponibilidad en la entrada a Machu Picchu. Y después chequea horarios y disponibilidad de trenes. Mi recomendación es que compres todo al mismo tiempo, al mismo día. Yo lo hice por internet, sin ningún inconveniente, desde las páginas oficiales de Inca Rails y de Machu Picchu. El tren. En este caso, tren de boleto barato, que era el mío. Te tengo que decir que el tren no era un tren. No. Era algo que por dentro parecía un tren, pero que en realidad era una especie de colectivo por arriba de las vías. Con esto, no te estoy diciendo que no fuera cómodo. No. Es súper cómodo. No te estoy diciendo que no tuviera baño. No. Tiene baños muy lindos y limpios. O no te estoy diciendo que fuera feo. No. No es feo. Te estoy diciendo que no era un tren. Un tren es otra cosa. Hasta me atrevo a decir que habría que cambiarle el nombre. Tipo, no sé, bus férreo o vagón solitario. Qué sé yo. El tema es que decepciona un poco al verlo, porque uno va pensando que va a tomar un tren. Y esto no es un tren. Más allá de esto, estimo que debe haber un servicio más caro que sea un tren verdadero. Estimo. La llegada a la estación es muy pintoresca. Porque es un lugar muy particular. Claro, es un pueblo. Pero no con estilo de pueblo. No. Es un pueblo con estructuras de ciudad. Salí de la estación a una feria directamente. La feria es de artículos típicos, los cuales vas a encontrar en todos lados. Y de ahí a la primera postal reconocible. Llegamos a la ciudad de Aguas Calientes. En realidad, si la buscás, es la ciudad de Machu Picchu. Es como es conocida. Si vos, por ejemplo, buscas alojamiento, busca Machu Picchu. No busques Aguas Calientes porque no te va a aparecer. Pero es conocido como Aguas Calientes. El lugar es simplemente fantástico. Es una locura. Este lugar es una locura porque está metido en el medio de la nada. Entre el medio de la montaña. Una cosa bellísima. Un lugar muy bonito. Al ojo, nada. No sé para dónde mirar. Me estoy dando cuenta que hay mucho para ver y poco tiempo. Pero bueno, nada. Vamos a caminar, por supuesto, por acá por la ciudad. Lo primero que te digo, si los precios son carísimos. A diferencia de Cusco o de Lima. Nada, muy caro. Muy caro. Y lo otro que te digo es traer repelente. Yo me confié y dije, ah, se ranga. Traer repelente porque los mosquitos se hacen un fiestín con vos. Así que recomendaciones para arrancar ya con esto. Lo de los mosquitos no es chiste, ¿eh? No, las nubes de jequenes te invaden y te comen, literalmente. Al punto que un mes después todavía tenía las marcas de su amor por mi sangre. Por lo que charlé con un lugareño desde hace varios años, Aguas Calientes pasó a llamarse Machu Picchu Pueblo. Y si mal no entendí, fue más que nada por una cuestión de marketing aplicado a la marca Machu Picchu. Este pueblo de montaña, en realidad, no es un pueblo. O mejor dicho, lo único que tiene de pueblo es la cantidad de gente. Pero en realidad, y dentro de sus estructuras, como ustedes pueden ver, es una especie de ciudad chiquita. Con estructuras de ciudad y con un estilo arquitectónico muy diferente a la idea que podés llegar a tener de un pueblo. Lo que no quiere decir que no sea pintoresco y ameno. Lo recorres en un rato. Te perdés entre sus calles. Subís, bajás. Descubrís lugares. Te sorprendés por sus esculturas. Y por último, por ejemplo, te podés relajar en sus aguas calientes. Claro, la zona tiene un complejo termal. Yo llevé malla y lo usé. 20 soles sale la entrada. Y en un local, antes de llegar, alquilé una toalla por 5 soles. ¿Tiene ducha? Sí. Tiene todo lo que necesitas para terminar tu día. Desde la plaza central de Machu Picchu, pueblo. Chan, 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 chan. Cerramos este video de más hora en destino. Arrancamos tempranito en Cusco y llegamos a Machu Picchu. ¿Qué tengo acá? Mirá. Sí, sí. Tengo agua. Agua, mirá, que es sumamente importante. Bueno, mañana se me escapa. Mañana nos vamos a encontrar para hacer... La llumeo por la duda, mirá. La mandé al suelo. Bueno, mañana nos vamos a encontrar para hacer Machu Picchu. Tenemos el ascenso en bus a las 8 de la mañana. Te soy sincero. Le iba a subir caminando. Y en las termas me encontré con unos argentinos que me dijeron Pibe, estás re loco si querés subir caminando. Caminar Machu Picchu y bajar caminando. Y cuando la pensé un poco en fría, digo Eh, capaz que tienen razón. Así que fui y saqué el ticket. Y subo con bus. Y bajo caminando. Pero eso va a ser una historia que te voy a contar en el próximo video. Gracias por la compañía. Yo soy Mauro de Temor del Destino. Suscribite. Y ya sabes todavía que hay que hacer. Suscribite, montanita, campanita. Todo lo que quieras. Nos encontramos en el próximo video. Chau, chau.